Este es de Emily Miller Podcast, el mejor podcast de cine Y hace mucho que no grababa un video y no quería hacerlo Porque últimamente me ha abrumado mucho todo esto que está pasando con TikTok Y la forma en la que la gente consume cine y contenido digital Y como que me desmotiva un poco Por ejemplo, he intentado meterme a TikTok Pero no me ha gustado mucho la forma en la que graban ese contenido Desde que ves gente que está grabando sus programas Para empezar, todos son ya reviews O te recomiendo esta película o te resumen películas Y es como de no, yo quiero verla y quiero ver qué se siente Si quiero ver tu contenido es porque quiero que tú me cuentes Qué sentiste viéndola o qué te pareció Y me fastidia porque también nada más se graban con su celular Y ya, o sea, con el celular como micrófono Y no sé, es como de no me late, lo siento un poco falso Pero ya hablaré después en otra parte de eso El motivo de este video es para contarles Sobre cómo fue hacer el examen de admisión en la UAP En la licenciatura en cinematografía Cómo empezó todo esto y cómo va Porque he visto que, al menos a mí En el proceso en el que estaba Me relajó bastante ver anécdotas o historias de personas que les pasó Y siento que al haberlo pasado justo hace unas semanas Días más bien Siento que igual les podría beneficiar Y pues servir Para empezar, hay muchos lugares en México donde puedes estudiar cine Y la mayoría son excesiva y brutalmente caros Con lo que te sale pagarte un mes Es con lo que podrías comprar una cámara en un semestre Dicho esto, la UAP es una de las pocas escuelas de cine Que te ofrece una modalidad gratuita En el sentido de que no tienes que pagar mes con mes 5 mil a 10 mil pesos de colegiatura Solo pagas tu examen de admisión Y ya en el semestre no sé cada cuánto son los pagos Pero a lo que entiendo es como un pago De cuota de recuperación Que tampoco termina siendo demasiado Y por lo mismo de que es de las pocas escuelas Universidades que son gratuitas La demanda es muy alta Al día de este año 2022 El cupo para entrar es de 48 lugares disponibles El año pasado eran 49 ¿Por qué son tan pocos lugares? Pues tiene que ver también con lo que están ofreciendo Es una carrera cara Están invirtiendo mucho dinero en ti Y siento que es lo que a veces las personas no entienden O no entendemos O no entendíamos Que pues ponlo como que estás pagando una beca Están dándote una beca Porque si asumimos que la mensualidad de un estudiante de cine cuesta de 5 a 10 mil pesos al mes Y tú vas a tardar 4 años de licenciatura Imagínate la cantidad de dinero que se esté invirtiendo en tu educación Lo menos que quieren es que desertes al semestre Por lo cual el proceso para entrar es muy riguroso Ahora, ¿qué tan riguroso es en comparación a otras carreras? Pues ya tocaría que lo investigues Porque medicina, arquitectura, leyes Son lugares muy difíciles de entrar Y entra muchísima más gente que en cine Por ejemplo, en cine Este año estaba escuchando que eran Alrededor de unos 400 aspirantes, creo Que es que hay que poner en comparación Porque son 400 Pero solamente para 48 estudiantes Por ejemplo, en otras carteras de alta demanda son 200 lugares Pero hay unos 2000 aspirantes que quieren entrar a esos 200 espacios Así que, en el resumen No importa a qué área quieras entrar en la UAP Va a ser difícil Hay unas carreras que no tienen tanta demanda que otras Pero aún así es un juego de probabilidades Para entrar en esta Te piden una serie de requisitos extra Por ejemplo, si quieres estudiar medicina O biología Lo que tú quieras Tienes que esperar a que saca tu examen y hacerlo Y ya Pero en algunas licenciaturas Sobre todo en algunas de artes Te piden otra serie de requisitos antes Para mí, para licenciar para cinematografía Fueron... Les voy a contar Empecé el proceso como desde enero Y de ahí empezás Hay una fecha en la que te dicen Que es cuando te puedes empezar a registrar En el programa Y es como por febrero más o menos Que yo me registré Y a partir de ahí Te iban a dar una lista De qué era lo que tenías tú que hacer Para poder acreditar derecho al examen O sea, no solamente Este... Tenías que... Por ejemplo Como lo acabo de decir Si quieres ir a cualquier otra universidad Nada más Haces tu pago Sacas tu ficha Y además Aquí tenías que ganarte el lugar Para hacerla Para tener una ficha de examen Y una de las cosas que te pedían Era hacer un portafolio Que siento que fue lo que más Abrumó O lo que más Este... Hizo ruido al principio Entre muchos aspirantes Te piden una serie de cosas que tienes que entregar En un portafolio digital Que va desde Proyecto audiovisual O... Este... De texto O... O de canción Puedes meter lo que tú quieras En mi caso Yo metí Un poco de todo Metí... Este... Fotografías Tres... Cortometrajes Y... Un cuento Porque... Te ponen Lo que te pueden aceptar ¿No? Puedes meter solamente Fotografías Si solo eso Te gusta O puedes meter solamente Videos O... Guiones También Y... Al final de todo eso Te piden un proyecto Extra Para el portafolio Este caso Fue hacer Algo Que tuviera que ver Con... Con tus orígenes Con tu identidad Algo que te Hiciera característico A ti Yo para mi portafolio Hice... Este... Una... Una serie de trabajos Como del terror En Veracruz Y fueron tres Fotografías De... Una festividad Que se tiene aquí Que se llama El Paseo del Cristo Negro En el que Por el río Papaloapan Pasan este... Esta enorme figura De Cristo Completamente En color negro Con una corona Como de oro No es de oro Y este... Y es algo que la gente En la zona del Papaloapan Acostumbran a hacer Desde hace ya muchos años Y yo tomé fotos de eso E hice cortometrajes De... De terror De historias De chaneques De las bolas de fuego Como puras cosas Que... Que giraran En torno a un... A un mismo tema Y el proyecto Auténtico Característico Yo escogí hacer un cuento Que fue sobre Una familia En Veracruz En Platanar ¿No? Y... Como que todo mi proyecto Fue en base A... A un tema En... En característico Pero no significa Que tengas que hacerlo así Porque... Estuve en comunicación Con algunos otros aspirantes Que compartieron su portafolio Y algunos no tenían nada que ver Una cosa con la otra Eran solamente dos fotos Dos videos De temas aleatorios Y aún así entraron Lo que ellos buscaban Era ver que tuvieras Ciertas aptitudes Para acreditar Estar ahí Que tuvieras La intención No talento Porque pues tampoco te piden Que ya seas una furia Pero sí como Las ganas Y la pasión De hacerlo Dicho esto Mandas tu portafolio Y haces una serie De registros En la página en línea De... Del ARPA Que... Era hacer un examen Eh... Por computadora Con una guía Ellos te daban la guía De cosas que iban a venir Que era como Por ejemplo ¿Cuántas películas Estrenaron en el 2016 En México? Eh... ¿Cuál es el problema Actualmente Con el cine en México? No sé Pero casi todas Las preguntas Ya venían en la guía Solamente tenías que leerlo Este año Como todavía estaba La pandemia Un poco fuerte En febrero O marzo El examen Fue en línea Y el año pasado Y el año pasado Ni siquiera hubo examen Pero Anteriores a estos años Era una entrevista Presencial En la que te hacían Estas preguntas Pero en persona Y en las que te Te entrevistaban Para ver Por qué querías tú Estar aquí Sin embargo Gran parte De este año Fue que no sabían Si iban a ser presenciales Las clases O en línea Ninguna carrera Sabía Porque no sabíamos Cómo iba a estar el mundo Y se tardó muchísimo Porque por lo general Tengo entendido Que el proceso Es más rápido Es enero Te inscribes Febrero Haces el examen Y el examen De admisión Es un poco antes Y para julio Ya entras Pero esta vez Se tomó muchas medidas Y fue como que Más tardado Lo cual supongo Que también estuvo bien Porque te dio Te da más tiempo De prepararte Y Por eso Al momento que les Comparto esta Información No garantizo Que el próximo año El examen También sea en línea Puede que el examen De cine Ya no sea Así Puede que nada más Sea Una entrevista Presencial Pero Si son 200 aspirantes Obviamente No iban a poder hacerlo Presencialmente Porque Simplemente Para hacer el examen De admisión Fue todo un relajo En fin Haces el examen En línea Y te viene Un cuestionario Que es como La exposición de motivos Que anteriormente Te pedían Que hicieras Como una carta De por qué Querías tú Estudiar cine Con la UAP Que podías ofrecer Que intenciones Tenías en tu vida A largo plazo Y esta vez Vino como un cuestionario Que decía Desde preguntas Ya más personales Ya no de examen Como Nombra tres De tus directores favoritos O nombra tres De tus artistas Favoritos Universalmente Dónde te ves De aquí A diez años A qué te gustaría Dedicarte al cine Cuáles son las carreras De la licenciatura Que más te llama la atención Y por qué Cuáles son las Que no te llama la atención Y por qué Y sobre cuáles Crees que podrías mejorar Ese también Era como para asegurarse De que hayas estado Como que al tanto De la información Que te daban En las guías Y en el plan académico Cuántas licenciaturas son Digo, perdón Cuántas materias son Cuántos puntos Ocupas para cada materia Y tenías que leerlo Detenidamente Porque inclusive Pues podrías leer Una guía O sea, quizás No sea ético Pero Pues digo Si estás en tu casa Y tienes El examen Tenía Como una hora O dos horas Para que lo terminaras Podías leerlo Con la calma del mundo Y aún así Era No era Este Nada Tan difícil Para que tuvieras Que sacar tu guía Y ponerte a leer Porque eran como Cuatro páginas Que tenías que aprenderte Para el examen Y este Y eran esas partes Yo las sentí sencilla Por ejemplo Este Un ejemplo, ¿no? Este Voy a decir ejemplos Relatorios Para que Este No se vaya a prestar A malentendidos De que doy respuestas, ¿no? Pero por ejemplo La película De Ay De Tris y San Valentín Se estrenó en el 2014 Y en la guía decía ¿Qué película Se estrenó en el 2014? Y decías Ah, pues Tris y San Valentín O sea Como preguntas Que si de verdad Te interesaba el cine Eran como que Muy sencillas Porque no había Tanto pierde Una vez que Terminabas el examen En línea Que mandabas el portafolio Y que rellenabas Tu exposición de motivos Tenías que esperar A que fueras Este Seleccionado Una vez que eras Seleccionado Para el examen Tenías que Hacer el pago Que fueron Como 500 pesos Y a partir de ahí Esperar Que sacaran La convocatoria Para cuando Iba a hacer El examen Y el examen Fue Para mi El 3 de junio Sin embargo Tenías que Esperar En los primeros días Del mes Y finales De mayo En el que sacaran Las fechas Que te ibas a hacer El examen Entonces como A finales de mayo Me metí a la página De la De la web Del ARPA Con mi usuario Y mi contraseña Y ya vino Mi ficha De inscripción Y decía Tu examen Te toca El 3 de junio En el clúster CTC En el complejo Cultural De Cultura física Entonces Llega el día Y Para empezar Siempre hay un montón De guías De estudio En todas las Áreas Que tú quieras entrar Para cine Te toca La de humanidades Y sociales Así que puedes Estudiarla Si quieres Pero 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 No es oficial No garantiza Que lo que viene Ahí Venga en el examen Es simplemente Una guía De De repasos Ya acabo De presenciar Mi examen Y les puedo Contar un poco La experiencia Como estuvo No sé Que tanto Puedo hablar De eso Y más Porque acaba De pasar Así que Voy a intentar Este Solamente Como para Quitar los nervios No tanto Como para decirles Que viene O que va Sino más Como para Lo que pueden Esperar De eso De lo que les ayudaría En el proceso De cine Específicamente Entonces Había estudiado La guía Por mi cuenta Y Conforme se acercaba El día Me sentía muy nervioso Así que Decidí hacer Como un repaso De De historia De México De historia Del mundo Y Lo que les recomiendo Fuera de chiste Es que vean Videos en YouTube De resúmenes Porque Ocupas Que la información Se te quede grabada Lo más Fácilmente Posible Lo más rápido Y quizás Leas No sé De tanto Y más Porque cuando estás Nervioso El leer Hace que la información No se te quede tanto Así que Lo que les recomiendo Es que escriban Por ejemplo La intervención francesa Fue en tal año Y lo escriben Y lo escriben Y lo escriben Y con repetición Se te va quedando Lo que yo también hice Fue hacer eso Ver videos De La guerra La revolución mexicana En 10 minutos Porque te dan Las partes más concisas Las fechas exactas Y ya Se te queda Y se te queda Y se te queda Lo que yo No Mantuve En prioridad Bueno no en prioridad Sino que lo que no Pensé Que fuera a cargar Tanto peso Fueron las matemáticas Que es algo que viene Demasiado Y a lo que vi Es que a muchos Les tomó por sorpresa Pero bueno Este año total Llegas Haces fila Con tu Total Llegas Te formas Y este Y te vas Pondiendo en el clúster Este año Como No sé No el año pasado No lo hicieron Pero este año Por la pandemia Te checaban Con un oxímetro Este La oxigenación Y si la traías Baja O si andabas Algo fuera De los parámetros Normales Te pasaban Una carpa Donde te hacen Una prueba instantánea De COVID Para asegurarse De que todo estuviera bien Así que Vayan En consideración De eso Porque no sé Cómo esté el mundo Para el otro año Quizás ya no es necesario Hacer eso O quizás está peor Pero si es así Mi consejo sería Vayan Muy bien Alimentados Hidratados Y Los pueden acompañar Hasta la entrada Así que Si alguien Nos pueda acompañar Mejor Para que tomen Agua O coman O se sientan Más tranquilos Porque realmente La tranquilidad Es el 80% Del examen O sea Como vas mentalmente Es como Con la facilidad Con lo que lo puedes Terminar O reprobar Total Te hacen la prueba De COVID Si estás bien Si estás bien Pasas Si no Pues En mi caso No sé qué pasó Porque nunca hubo Escenario Que estuviera Infectado Así que Todos pasamos Y ya dentro Te estás con unas computadoras En las que Al momento Que indique El reloj Vas a hacer el examen Y son tres áreas Español Matemáticas Y tu especialidad Son 40 preguntas Por cada área En un lapso De 40 minutos Y aquí es donde viene La parte De los nervios Porque tienes Un minuto Por pregunta Y parece Muy poco tiempo Pero es que Realmente Las preguntas Son muy sencillas Simplemente Es que estés Concentrado Y leyendo Este Son preguntas De lógica Como por ejemplo En una cocina ¿Cuáles de las cuatro cosas Abajo no encuentras? Licuadora Lavadora Sartén Microondas Y refrigerador Estás Ah ¿Cuál? 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 No pues obviamente La que no encuentras Es una lavadora Pero a veces Por los nervios No No piensas Y te gana Y terminas Poniendo otra cosa Que no Así que Lo que recomendaría En este tipo De exámenes Es de que Si te trabas Con una pregunta La dejes al final Y te sigas Y después vuelvas Porque es más fácil Que termines De golpe Y después Vuelvas a realizar A que tomes Tu tiempo Con cada pregunta Y mi recomendación En el examen Sería Estudia Más que nada Lo que se te complique Como en este caso Para mí Matemáticas Porque digo Si quieres estudiar Medicina Supongo que tuviste Seis meses Para estudiar Lo suficiente Para que tengas Todo bien Porque en mi caso En el área de sociales No me costó mucho trabajo Porque eran cosas Que ya había estudiado En meses anteriores Y en español Igual Eran cosas De resonamiento Lógico Pero en matemáticas Si fue un martirio Porque habían ecuaciones La ris cuadrada Y muchas cosas Que si intenté estudiar Pero se me complicaron Demasiado Y siento que es algo Que De no pasar el examen Me concentraría Más en eso En tomar talleres De matemáticas Avanzado Porque Como que Muchas veces Nos concentramos Más en las cosas Que ya sabemos Pero al final de cuentas Si son tan poquitos Lugares Si son demasiados Aspirantes Ocupas una calificación Casi perfecta Para pasar Ponto Son 40 40 40 Y si tienes 80 Pero los demás Tienen 100 110 Es donde está el problema Y matemáticas Son 40 Reactivos O sea Es demasiado Así que Al momento Que hago este video Creo que Hoy Fue Las últimas personas Que hicieron examen En cine Si no me equivoco Y el 9 de julio 8 de julio Dan los resultados De De la Convocatoria No sé Que vaya a pasar Honestamente Este video No es uno de Les cuento Como pasé el examen No Este es un video De les cuento Como fue El proceso De admisión Y más que nada Lo hago como Para mí Como hago todo En este canal Para en el futuro Recordar cómo fueron Y recordarme Qué debo estudiar Porque la verdad Lo sentí Difícil Pero más por los nervios Y ansiedad Que yo traía Y a veces Ves tantas personas Y estás como Ay tengo que sacar Mejor calificación Que este O que aquel Pero realmente Es una competencia Contigo mismo Con que tú Estés tranquilo Y que estés Seguro De las decisiones Porque estar nervioso En el examen Es una Es una señal De que no estudiaste Lo suficiente Y quizás duela A las personas Que lo escuchen Pero es la verdad Y lo digo Porque a mí me pasó En el sentido De matemáticas Me puse muy nervioso En matemáticas Pero porque siento Que pude haber estudiado Más en esa área Así que Si están muy nerviosos En el examen Es por eso Es porque no metieron Lo suficiente De su capacidad Y hay que ser Conscientes de eso No puedes echar la culpa A nadie más Que a ti mismo Y no siempre La ansiedad es eso A veces son las expectativas Que quizás Tu familia puso en ti Para que pases el examen O que tú tienes En ti mismo Para hacerlo Pero al final de cuentas Mientras más confiado Estés ese día Y más tranquilo Más fácil va a fluir todo Entonces No sé El 8 de julio 9 de julio Era una actualización Y no sé Qué tan seguido Haga estos videos De contando Mi experiencia En esto Es algo que yo Quería hacer Y les voy a compartir Ya para cerrar El episodio Con el motivo Por el cual Tenía ganas De hacerlo Porque Yo quiero Escribir películas Toda mi vida Quiero vivir del cine Quiero hacerlo Y en algún video Hablaré por qué Me gusta tanto Pero Últimamente Me han movido mucho Las clases de cine En el sentido De que me gustaría Me imagino En mi vejez Dando clases De cine Adolescentes A niños A la universidad Como que no me cierro Afortunadamente A un tipo de audiencia Me gustaría Hacerlo para todos Pero No estoy en un punto De mi vida En el que tenga El conocimiento Y la experiencia Suficientes Para hacerlo Siento que es algo Que me llevará Muchos años Y me gusta Fantasear Con la idea De que en mi vejez Salgo de mi casa Para ir a la universidad Así tenga 70 80 años Así vaya en silla De ruedas O me tiembre la mano Me relaja mucho La idea De así pasar A mis últimos días Y quizás alguien diga Oye Estás mal ¿Por qué piensas Tan al futuro? Pero a mí me ayuda A no preocuparme Por lo que venga Así siento que Cualquier cosa Que venga en mi vida Voy a estar bien Porque sabré Que así es como Quiero terminar Yo no quiero Una vejez De esas en las que Nada más la paso sentado Viendo a la tele Y sin salir Y no sé No me gusta Eso de la vejez El como de Bueno yo ya viví Yo trabajé Y ya Yo quiero seguir Viviendo la vida Haciendo lo que me gusta Mientras pueda Y cuantas veces pueda Y es el cine Y quizás Después no tenga Las fuerzas Para ir a un set O para sostener La cámara Pero espero tenerlas Para compartir Mi amor por el cine Y que se le contagie A más personas Y con que a una Persona se le quede Pues para mí está bien Porque empecé Este espacio Para hablar de cine Más como una distracción Porque me hacía sentir bien Hablar de cine Y sacarlo Fuera de mí Y es algo Que me mueve el alma No hay nada más Que me relajes Como para alguien Ir al gimnasio O para alguien No sé Ir a un antro Para mí es esto Esto es Lo que hace Que me distraiga De muchas cosas Un poco Feas del mundo Así que Esperemos Que todo salga bien Y si no Pues lo volveremos a intentar Hasta que termine Saliendo bien Y pues ya es todo Cualquier duda Comentario O sugerencia Respondo por donde sea Si tienen dudas Respecto al examen De la web de cine Porque sé Lo difícil que puede ser A veces Y cuando estás nervioso Aunque lo tengas todo claro Pues se te atrofia El cerebro Y pues nada Estaré también en Spotify Hablando de cosas De cine Un poco más Personales Aquí yo no hablo mucho De películas Como críticas O reviews O análisis Sino que más bien Cuento a las emociones Que siento O cosas que me pasaron Si quieren ver videos De cómo son Los planos Holandeses Y medio cerrado Y demás Allá ganan Sus tiktokers Favoritos Porque Pues este es Un tipo de contenido Muy muy Diferente Y específico En el sentido De que es un poco Más personal Es como mi diario Que de alguna forma Dejé abierto al mundo Así que Esto fue todo Y adiós ¡Gracias!